¡Suscríbete al canal! Y ahí mismo los voy a presentar, entonces a mi me gusta hacer como la presentación, van a quedar ahí sumergidos en la sala. Por otro lado, en una sartén, en una ollita, en un recipiente, vamos a poner un poco de aceite. Mira Luis, antes de que leemos el tema de los mejillones, siempre que trabajemos con los mejillones hay que, mira, enfocamos acá, hay que abrirlos un poquitito, porque ves que tienen estos como bigotitos, que no está bueno que comenzar a lo reciba, ahí va, mirá. Entonces esto hay que sacarlo, y una vez que nos cercioramos que no tiene más este bigotito, que esto es de lo que se agarra a la piedra vendría a ser, y no está bueno comerlo. Ahí sí ya lo ponemos. Muy bueno, muy bueno lo que nos explicaba Pame de cómo sacarle esa parte. Yo lo que voy a estar haciendo es ir colocando, puse una cebolla morrón, y acá le puse de los tres colores, o de los colores que encuentren, porque esto le va a dar colorido, ¿no? Entonces esto me los va a hacer más bonito, ¿sí? Si usted tiene solamente un pimiento de un color, es vale, necesito el sabor. Le voy a poner cebolla morada, también. ¿Tú, un mensajito? Se fue, se fue. Ahí vamos. Vamos a poner un poquito de cebolla morada, también. Y acá lo que voy a hacer, voy a hacer como si fuera una especie de, de una base, de una salsa, ¿sí? Donde lo que voy a lograr es mucho sabor con las verduras. Y después le voy a terminar haciendo una especie de bechamel. ¿Sí? Acá tengo un poco más de manteca que ya le voy a ir agregando. Se arranqué sudando primero con, con... ¿Qué te parecen las pancitas? Perfecto, sí. Ahora vamos a dejar de reposar ahí, para después. Tengo un mensajito que dice, excelente los mejillones, qué refrescante. Ideal para el calor que estamos pasando, Beatriz de Buenos Aires. Ay, qué grande. ¿Será mi, será mi tía Betty? ¿Té? Mi madrina, te mando un beso grande. Te mando un beso grande. La verdad que es una de... Mi mamá es una gran inspiradora, pero también mi tía cocina muy rica, mi madrina. Así que fue otra de las que me basé mucho mirándola a cocinar. Y me daba siempre ganas de ayudarla. Estás en panas de carne de la tía Betty, y nada, increíble. Qué lindo sería que la tía Betty, mamá Julia, vengan algún día para la cocinar, ¿eh? Qué lindo sería. Las vamos a traer y las vamos a traer a cocinar al programa. ¿Té? Para que me hagan... Y yo ya tengo las recetas que me tienen que hacer. Porque son, viste, cada una tiene como su receta, su receta vedette, ¿no? La empanada gallega. La empanada gallega, sí, la tía. Increíble. Así, bueno, les mando un beso grande a mamá, a la tía Betty. Que son iguales, parecen hermanas. ¿Ah, sí? Sí, sí, parecen hermanas, se hablan iguales. Mucha gente la comuna. Ellas en realidad son primas. Pero bueno, es mi madrina. Así que... Bueno, yo voy a seguir cocinando acá. Entonces, ¿qué hice? Puse, miren, la cebollita, el ajo, los morroncitos. Le fui agregando la manteca. ¿Puse otra manteca? Sí, puse otra manteca. Y ahora, acá, le voy a poner... Puse tres cucharadas de manteca con tres cucharadas de harina. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Quiero hacer como la base de... ¿Vieron cuando hacen la salsa blanca? Bueno, lo mismo. ¿Sí? Pero con una base ya de muchos vegetales. ¿Sí? De mucho sabor. Un dientito de ajo. Y acá voy armando esta pasta, ¿no? A ver, hay quienes hacen la salsa blanca por un lado. Sí, le ponen queso y eso puede ser una forma de gratinar directamente. Salsa blanca y hacemos como si fuera la parmesana. A mí lo que me gusta es darle sabor, ¿no? Entonces, yo voy a tener esta misma salsa blanca, ¿sí? Pero miren, súper saborizada, súper colorida. Y acá, ahí, lo que voy agregando es estos... Estos... La leche. ¿Para qué? Para que se vaya... Ya la harina se cocinó recién ahí. Y ahí le voy agregando leche para que se vaya haciendo mi salsa bechamel. Final que tengo, tengo perejil fresco, ¿sí? Un poquito de queso parmesano, un poquito de queso en hebras, ¿sí? Un queso semiduro estacionado. De esos que dan rico sabor. Debe tener estos mejillones. Pero miren, miren qué rápido se me hizo ya esta base. Me voy a... ¿Sí? Vamos a bajar el fuego. Voy agregando un poquito más de la leche. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ahí vamos. Vamos, pármelo ahí. Sí, señor. Bueno. Lo que te voy a pedir es un poquito de nuez moscada, si tenemos por ahí arriba. Obviamente. Llego toda la leche, medio litro de leche. ¿Sí? Para estos mejillones gratinados. Ahí va. Nos tiene que quedar una bechamel, ¿sí? Con bastante, bastante como ligada, ¿no? Bastante espesita. ¿Sí? Para que mantenga la forma. Ahí va. Voy a ratificar con un poquito de pimienta. Vamos. ¿Esto sal? ¿Sal? La sal de la vida. Ah, ya le pongo esta, le pongo esta. ¿Le pones esa? Sí. La sal marina. Ahí vamos. Bueno. Miren. ¿Ven? Ya se hizo. Esta, esta bechamel. Súper saborizada. Ahí está. ¿La nube de moscada? Perfecto. Siempre la nube de moscada se lleva muy bien en las salsas. Le voy a poner un poquito de perejil. Lo voy a agregar. Ahí. Perejil fresco siempre levanta un montón, ¿no? Así que cuando vaya a la verdulería, siempre tener. Ahora, en lo súper acá nosotros lo conseguimos, lo tenemos en unas bolsitas que ya vienen selladas. Que está buenísimo porque aguanta un montón, ¿sí? Siempre cuando abrimos la bodecita lo tenemos que volver a cerrar, ¿sí? Para que no pierda. Un poquito me voy a llevar acá. Otro poco voy a dejar ahí para tirarle a mis mejillones. Ahí vamos. Voy a poner queso. Y... Y acá tenemos ya nuestra primer base. Pon un poquito más de queso a esta crema. Después lo vamos a poner arriba. Y ahí vamos cubriendo. Miren. Estos mejillones. Con esta rica bechamel que le hicimos de vegetales. Más queso. Y... Mientras yo termino esto, Pame, ¿nos vamos a un corte? Vamos. Vamos a un corte que nos queda armar todavía los sándwiches. Así que quédense ahí que ya venimos y continuamos con la cocina con Liz. Hasta luego. Me paró, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Porque su nombre a ella le engañaba, como si nada. Sale a olvidar la pena y el sufrimiento. El novio la hizo.